Directamente de Colombia Para Doberto y Jerzy Recibamos un fuerte aplauso a Nelson Velázquez y Adore Romero Que se escuche ese aplauso Regálame una noche llena de ternura Y deja que mis manos acaricen tu piel Sin miedo que lo nuestro es una aventura Como cualquier beso que tuve en el ayer Demuéstame que un día fue tu soltura De que necesitaste para caminar Y un par de cada día como tu fortuna Como que me entregaste besándome igual Y yo sé que mis deseos son como la miel Regálame una noche llena de ternura Y yo sé que mis deseos son como la miel Y así vivo en mi cuerpo No sé me entregar Regálame una noche llena que tú te vas Solo tú y yo en la habitación Y serás para mí y yo para ti Y serás para mí y yo para ti ¡Ah! No quiero ver tu rosa lleno de tristeza Ni lágrimas mirarte y corran por tu piel Solo quiero una noche llena de ternura Que me ames para amarte olvidando el ayer Aunque te manches lejos te seguiré amando Nada es tu mundo que me haga cambiar Tus manos, tus carizas yo quedo anhelando Suspirando profundo porque ya no es tan Aunque te manches lejos te seguiré amando Nada es tu mundo que me haga cambiar Suspirando profundo porque ya no es tan Solo tú y yo en la habitación Y serás para mí o para ti Una sola noche Una sola noche de ilusión Una sola noche llena de pasión No déjame ahora ya que tú te vas Solo tú y yo en la habitación Serás para mí y yo para ti Y solo tú y yo en la habitación Solo tú y yo en la habitación Solo tú y yo en la habitación ¡Dale, Anthony!